Ingeniero No tenemos algo sin vida, sin vida, sin miedo Después de los años y un día que no me he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero no me he ido olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién eres? Soy yo ¿Quién eres a buscar? ¿A ti? ¿Y hasta tarde? ¿Por qué? ¿Por qué amas tu llora de fiesta sentida? ¿Por qué? Vete, volví a mi cara, mi cara, mi carta y te doy la vuelta Jamás me pude comprender Vete, volví a mis ojos, mis manos, mis labios, que no te esperan ¿Estás pidiendo? Ya lo sé Vete Hace dos años y un día que vivía sin él Hace dos años y un día que no me he vuelto a ver Y aunque he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Te volví olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién eres? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ya son todas las que vienes a seguir Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y me da la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te deseas Me estás sintiendo, ya lo sé Vete, olvida que siento, que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo que nunca, la beso, la desexperiencia He buscado en emoción, un día no sé Y el reto de sensaciones, que voy con él Y al descubrir y quedando una gran fantasía volví Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y llena la muerta Por eso vete Olvida mis ojos, sus manos, sus labios Que lo que desean Estás sintiendo, ya lo sé Vete, olvide lo que siento Que vengo a los hijos Y no me sorprenda Olvida que todo que duro La beso viene en felicidad Por eso vete Olvida mi luz, mi cara, mi cara Y llena la muerta Por eso vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que lo que desean Apuye su pelle Olvida mi nombre, mi cara, mi cara Y no te sorprenda Olvida de todo lo que duro Para eso ¡Aaah! ¡Aaah! Tienes experiencia ¡Aaah! Y no te sorprendió ¡Aaah! 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 Se me pasa la vida, esperando por ti A la fin te desfiras, sin marchas, no te quedas Se me pasan los años, sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que sentí hoy, pero entiéndeme a mí Espera por favor, estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años, sin poder ser feliz Se me pasan los años, sin poder ser feliz Ahora decidme, ahora se me alivio Que un rosa, herida, y te lloro que aún no siento Que un rosa, herida, y te lloro que aún no siento Que un rosa, el tiempo, un barco, estemos seguros Que no me estás más que en mí A la fin te desfiras, sin poder ser feliz Que un rosa, herida, y te lloro que aún no siento Que un rosa, herida, y te lloro que aún no siento Que un rosa, herida, y te lloro que aún no siento Dese de cansarte, será germyn, pero el rosa, herida, y te lloro que aún no siento She' es súper feliz Dese de mi rosa, herida, y te lloro que aún no siento Que un rosa, herida, y te lloro que aún no siento Dese de mí ya, no me eso sí ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!